Música Solo con ver el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón grandino Corazón serrano Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido Donde estará Corazón grandino Corazón serrano Tengo fuerzas para olvidar Tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón grandino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Corazón Ay corazón Música Corazón Corazón O Lo Corazón Corazón U Corazón Ma Natheso Com Sol Todo el amor perdido Dime dónde estará En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón cerrado Solo con él el cielo triste Recuerdo mucho tu corazón Corazón andino Corazón serrano Tenías alas para volar Y soñar Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy Espérame Corazón andino Corazón serrano En mi piel En mi piel Tu calor Tu calor No puedo No puedo Olvidar Olvidar Corazón andino Corazón serrano Te amaré Te amaré Me amarás Te amarás Y los dos Y los dos Recordaré Corazón andino Corazón andino Corazón andino